El Dodge Challenger SRT8 2008 marca Maisto U Scala 1 y 24 es una representación excepcionalmente detallada de uno de los muscle cars más emblemáticos y potentes de su tiempo. Esta miniatura no sólo captura la esencia estilizada del vehículo original, sino que también ofrece una experiencia visual rica en detalles que deleitará a cualquier entusiasta del automovilismo. Desde el exterior, la reproducción meticulosa se destaca con detalles notables. La parrilla delantera distintiva, con la imponente insignia del carnero en el centro, es sólo el comienzo de una serie de características bien ejecutadas. Los faros delanteros, las líneas musculosas del capó y los detalles de las tomas de aire crean una apariencia que refleja fielmente la agresividad y el diseño impactante del Challenger SRT8 Real. Las llantas cromadas con neumáticos de perfil bajo añaden un toque de autenticidad y completan la estética deportiva. Al adentrarnos en el interior de esta miniatura, nos encontramos con un nivel de detalle que roza a la perfección. Los asientos contorneados, el panel de instrumentos completo con todos sus medidores y controles, y el volante deportivo están reproducidos con precisión, ofreciendo una visión interior auténtica del Challenger SRT8. Cada detalle, desde las texturas de los materiales hasta los pequeños acabados, contribuye a la fidelidad de la representación. Bajo el capó, la reproducción del motor MV8 no escatima en detalles. Cada componente está finamente elaborado, desde los colectores de admisión hasta los cables y tubos, capturando la potencia y la ingeniería del motor real. El chasis y la suspensión, aunque a escala, muestran una atención meticulosa a la reproducción del diseño original, proporcionando una autenticidad que supera las expectativas. La pintura brillante, combinada con los detalles intrincados de la carrocería, eleva aún más la calidad de esta miniatura. La atención de Maisto a la calidad de construcción se refleja en cada aspecto, desde la elección de materiales hasta la precisión en la aplicación de los colores y los acabados. En resumen, el Dodge Challenger SRT8 2008 a escala 1 y 24 de Maisto es más que una simple miniatura, es una obra de arte automotriz en pequeño formato. Esta pieza esencial para cualquier colección de automóviles en miniatura ofrece una representación impresionante y auténtica de uno de los muscle cars más icónicos de la última década, capturando su espíritu y poder con una atención al detalle excepcional. Amantes de los autos y coleccionistas, prepárense para una experiencia única. Si quieres tener en tus manos el impresionante Dodge Challenger SRT8 2008 a escala 1 y 24 de Maisto, no busques más. Dirígete a la descripción del vídeo, donde encontrarás un enlace directo a la página de Amazon. Haz clic ahora y asegura esta increíble miniatura para tu colección. No te pierdas la oportunidad de poseer este emblemático muscle car y disfrutar de todos los detalles y la calidad excepcional que Maisto nos ofrece. Actúa rápido y lleva la emoción de los muscle cars a tu colección. Entra en el enlace de la descripción y haz lo tuyo hoy mismo. Bueno mis queridos fanáticos a escala. Hasta aquí hemos llegado, pero no olviden suscribirse, darle me gusta al vídeo y dejar sus comentarios para que este trabajo llegue a más fanáticos a escala como tú. Así apoyas al canal y me ayudas a seguir subiendo más contenido y que mi colección de Hot Wheels se siga incrementando. Gracias mis queridos fanáticos a escala, nos vemos en otro vídeo. Vamos al canal. Vamos a ver. Gracias por ver el video.